Mamá, comprame un helado. Nuestra habitual sección dedicada a complacer a los niños o a indicar a las madres cómo hacer para librarse del acoso de los niños o quizá para interiorizar a los oyentes acerca de los secretos de la comercialización y fabricación de helados. Esto está muy bien, sí, sí. Primera pregunta, ¿por qué no hay helados? La formuló hoy Pancho Muñoz en el programa. ¿Por qué no hay helados el día 24 de diciembre a las 12 de la noche? Yo quiero tomar un helado... Lo tengo que comprar con anterioridad. Ya, se me ocurrió. ¿Y dónde voy? Que está todo cerrado. Y no, 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 pues lo tienes que comprar antes por... ¡Ah! ¿Cómo voy a comprar un helado antes? ¿Y dónde lo guardo? En el freezer, señor. En el freezer cuando usted lo saca es un iceberg. Pero saque lo con anterioridad también. ¿Qué? ¿Lo saco con anterioridad y qué? Después lo tengo que meter de nuevo. ¿No ves que en esto hay sacar y poner viene la contaminación? Dicen. Dicen todos. No, usted lo va... Lo compra con anterioridad. Lo pone en un lugar preso. Hay que reservar igual, ¿eh? Porque el 24 usted no puede... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a comprar un helado para Navidad. ¿Usted reservó? No, no. Pero está falta reservar, señor. No nos puede venir. ¿Y dónde hay que reservar un helado? ¿Qué tenés? ¿Qué sos? Sí, ¿cuánto va a llevar? ¿Cuántos kilos? Un helado. ¿Un cucurucho? Cucurucho. No, no. Cucurucho no. Te dije vasito. Cucurucho muy caro. Un vasito. No, pero para Navidad vasito no hay. Si quiere, puede venir al día siguiente y le vende el vasito. Pero acá estamos sacando todo kilo. Momento. Entonces, vamos a... Acá hay injusticias en la comercialización. Primero, ¿cuál es el helado más chico? Este vasito. ¿Cuánto vale? Cinco pesos. ¿De 2.50 no hay? No, señor, no hay de 2.50. El mínimo vale cinco pesos. ¿Por qué? Yo tengo a lo mejor ganas de tomar un helado, pero no tan grande como ese, que es chico. Y déjelo por la mitad, señor. Y no, bueno, pero no voy a pagar, ¿no es cierto?, una cosa que después no la voy a consumir. ¿Por qué es un socio? Porque es una picardía dejarlo ahí. Y señor, discúlpeme, más chico que esto es un dedal. No, no... No, más chico que son, puede ser, son 2.50, señor. Bueno. Sí, pero no, no, no se puede. ¿Por qué hay discriminación? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a los gustos. Por ejemplo, en el helado chiquito me lo dejan de un gusto solo. No, de dos. Y los otros, pues, de dos gustos, pero no tres. ¿Por qué no puedo tres gustos? Chocolate, frutilla y ananá. ¿Por qué no podemos estar toda la tarde poniéndole una cucharadita? Toda la tarde, no. Va a estar toda la tarde para poner tres gustos. Sí, señor, tenemos que abrir tres tachos. ¿Comprende? O cuatro, cinco. Sí, lo que sea, señor. No, ¿cómo lo que sea? A mí me discrimino y a mí me tienen que gustar dos cosas y no tres. ¿Pero por qué no se compra algo más grande? Es el grama de mi vida. Haga una cosa, cómprese tres cucuruchos, le da... No, señor, no, no. ¿Con qué mano lo agarro, tercero? ¿Su problema es la terceridad? Claro. En vez de comprar tres vasitos, señor, cómprese un cuartito y ahí le ponen los tres gustos. No, un cuarto ya no es un helado, ya es un tiempo que va a la casa. ¿Cómo? Un cuarto ya es para llevar. ¿Cómo va? A mí me da vergüenza pedir un cuarto de helado y después me lo empiezo a comer. No, porque el helado no es un helado. ¿Sabe lo que hay ahora que usted puede pedir? Buenas tardes. Entonces, que hay una cadena de heladerías que lo hace, es el pequeño heladerito... ¿Un chico que va a su casa? ¿Qué es? No. Un nene, golpea la puerta. Es un pote de telgopor con compartimentos chiquitos, como cinco, seis, y usted le pone ahí los gustitos que quiere. Entonces, ¿resuelve el problema de los gustos? Lo tiene, ahora es poca cantidad de cada heladito. ¿Pero por qué? ¿Qué gano yo con que no se me mezcle? Una picada de helado. Una picada de helado. Una degustación, una degustación. Eso mismo es. Eso mismo es. ¿Qué por qué diga? Entonces, ¿usted juega a hacer el heladero? ¿Usted no soñó con hacer el heladero alguna vez? He sido heladero. Ah, bueno, hubiéramos empezado por ahí. Fui heladero muchos años. No, de la calle. De la calle no. De heladería. Heladero de heladería. ¿Cómo se acordaba? ¿En qué lugar estaban los gustos? Ah, no me acordaba. Sí, por eso tuve que dejar, porque el promedio de acierto era 20, 18%. Más o menos para abrir, para un acierto tenía que abrir promedio cuatro tachos. Además, una vez abierto, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo distingue una crema de otra crema si el color es parecido? A veces le metí al dedo, porque hay colores del helado que son confusos. El de naranja y el de crema se parecen. No, ¿cómo? ¿Naranja y crema? El de... La tiene vencida, la naranja. Sí, no, no. El de naranja tiene un color amarillo, así como la remera del señor, muy parecido a la crema. A la vainilla. A la crema vainilla, ¿no? La crema americana, la crema vainilla. Sí, sí, sí. La crema chantilly se parece a la naná o al limón. Y la naná y el limón son imposibles de distinguir, porque la textura también es igual. Lo único que me pasa es el dedo. No, pero... El limón es ácido, ha sido un gusto. Y el ananá... Ha sido otro gusto. Ha sido otro gusto. El ananá tiene una cosa amarguita, generalmente, si está mal hecho. Si está mal hecho, yo se lo digo como heladero, ¿eh? El ananá cuando sale amargo, como suspiro de chino. Es verdad, usted que fue heladero, que los sabores frutales... Perdón que me mordí la lengua. Sí. Uy, se va a morir. Se le hace agua a la boca, porque tiene ganas de tomar un helado. No, le salió el deseo. Está escupiéndose en el helado. Es verdad que las frutas son frutas que desechan en las verdulerías y en las fruterías... Eso cuando ven alguna fruta. La mayoría de las veces, nosotros, al menos en mi heladería, ¿no? Sí. En la heladería... Me importa. Compramos todo extrato. ¿Estratos? Estratos. ¿Estratos de la lotería? No, un gusto, una cosa, sí, un polvillo... Un saborizante. Saborizante. Artificiales. Artificiales, naturalmente, ¿no? Ah, pero eso es horrible. Tenemos un saborizante muy fuerte que compramos, que con ponerle 100 gramos, saborizaba 20 kilos. Entonces tenía un... Muy concentrado. Muy concentrado era, tanto que con guantes trabajábamos, porque te agarraba la mano, te agujereaba. Y aparte quedaba gustos de frutillas, todo el grano. Un humo color rojo en la frutilla. Sí. A la frutilla era impresionante. Vos echaba y yo... Y después, cuando cesaban las burbujas, ya lo podíamos vender. ¿Y qué diversidad de sabores lograron? Todos. Nosotros ya... Yo ya entré en la época del pistacho, de crema del cielo... ¿Le pidió pistacho a alguien regular? Jamás. 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 Es más, lo teníamos nosotros puesto en un tacho. Esa sí sabía dónde estaba. No, la tapa no abría, se quedó pegada. Se pudrió la goma y se quedó pegada. Claro, pero es un gusto difícil. ¿Y quién va con la goma? ¿Y quién tienen estos gustos nuevos que van apareciendo? Crema del cielo. Sí, pinotos al marrasquino. Traslontina. ¿Cómo? Alfonsina, sí. Alfonsina y el mar. Qué salado. No, torronchino. Ah, sí. ¿Qué es el torronchino? A todos le dirán lo mismo, ¿eh? Sí. ¿Torroncino? Sí. No, lo que hay son muchas variantes. Donde había un gusto, de ese gusto hicieron... Chocolate a la... A los que fueran. Sí. A la fresca. Chocolates y los dulces de leche se han multiplicado. Y hay gente que no concibe no pedir algún chocolate en una ingesta de helado. Chocolate blanco, chocolate con nuez, chocolate con leche, amargo, chocolate amargo. Ah, ¿tiene amargo? Sí, viene amargo también. El chocolate amargo y ananá es como Fernet helado. Bueno, no importa. Y trabajé mucho, sí. Trabajé mucho. Y le dígame, ¿usted? Sí. Yo tuve problemas. Yo tengo el brazo corto. Ah. Entonces, tenía mucho desperdicio. Sí. Tenía mucho desperdicio porque había un... Yo me había echado, ponía todo el brazo, pero el brazo corto llegaba más o menos hasta la mitad del tacho. Claro. Y después yo ya cambiaba el tacho y ponía otro porque no podía sacar más. Y me dice el médico, el dueño, digo... Que era médico. Que era médico. Que era médico. Sí, te le puso una heladería. Y el sueño de él había sido... El padre lo obligó a estudiar medicina, pero el sueño de él era tener una heladería. Ajá. Vio cómo son las cosas. Me dice el médico... ¿Por qué hay tanto desperdicio, Julián? Me dice. Julián es un hombre, sí. No, no. Él me decía Julián. Ah. ¿Por qué? Porque siempre soñó con un empleado que se llamara Julián. Siempre soñó con un empleado que se llamara Julián. ¿Por qué hay tanto desperdicio? Le digo porque no llego al fondo. Cuando llego cambió el tacho. Y me dice, a ver, ¿cuánto le mide el brazo a usted? Por eso era médico. Claro. Y me lo midió el brazo. Sí, 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 tiene un brazo corto. Y el izquierdo es más largo. Me dice, ¿por qué no...? Que usted no es zurdo. Claro. Le dije, bueno, pero lo que ganamos con que yo llegue un poco más abajo, lo perdemos con lo que se me cae cuando lleno el helado. Claro, está en una encrucijada. La encrucijada tiene muchas cosas, vio. Y esto se me echó el tipo. Y se contrató uno que tenía unos brazos que juntaba monedas del suelo sin agachar. Ahora, usted tenía la destreza, por ejemplo, para el baño en chocolate. El baño en chocolate, el baño en chocolate. El baño en chocolate, el baño en chocolate. Y yo, un poco lo robaba, el patrón. Porque le dejaba a los chicos meter el dedo en el baño en chocolate, cuando no tenían dinero, cuando no tenían suficiente dinero. Entonces decía, por 20 centavos te dejo meter el dedo. ¿Cómo por 20 centavos? Es un ladrón. Me los daba a mí, los 20 centavos eran para mí, no pasaban por caja. Sí, sí, me quedó claro. Le robaba a los niños y al dueño. Ahora, una cosa, ¿no? Yo nunca supe, ¿cuánto hay que dejarlo el helado adentro? No, es un instante. Porque si lo dejás un poco así, se te cae adentro. ¿Por qué nunca se les cae adentro? Yo siempre estoy mirando y deseando que se le caiga todo el helado adentro. Y después ver cómo lo sacan, con un palo, una cosa horrible. Ese es el arte del heladero, que no se le caiga, que salga limpito de ahí. Lo tiene que sacar en un momento preciso. Lo mismo cuando está poniendo el helado, con el segundo gusto. Ah, el segundo gusto es peligroso, especialmente los cucuruchos. Porque hay una cosa así de albañinería. Sí, señor. Y de arquitectura. Sí. Y por ahí se te vuelca el segundo gusto y es un desperdicio. Por eso, cuando va a poner el segundo, tiene que darlo vuelta, el cucurucho. Y lo hagas así, con la espátula, y después lo vuelve a parar. No, no. Con razón me echaron. Es así. Y después, el broche final es la cucharita. A veces es la parada. ¿Usted usa las cucharitas? Le uso al final la cucharita. ¿Cómo al final? Ah, claro. Para sacar de la cucharita. Sí, sí, pero me lo como solo, señor. ¿Qué le tengo que explicar cómo me como el cucurucho? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me interesaría. No te voy a mal. Por eso no me gusta a mí el cuarto de helado, porque viene en un tarrito de cera que no te lo podés comer. Yo cuando era chico creía que sí se comían. Ah, el plástico. Se los comía igual. Claro. No, señor, eso no es comestible. No todo es comestible lo de la cera de helado. Ah, muchas gracias. No todo. ¿Y a usted le gusta cuando en las confiterías le ponen una galletita? ¿El helado de confitería es...? Es, no, no. Es desagradable, es desagradable. Sí, de vidrio. Sí. Viene de vidrio. Nunca hay de tres cosas nada más. Y aparte es más caro. Es mucho más caro. El triple, por lo menos. Lo que lo encarece es la galletita ópera que viene. Y a mí me gusta mucho más la galletita ópera que el helado. Y a veces voy a ir a una confitería, le pido un helado y me como la galletita y devuelvo el helado. Pero esa galletita ópera que le traen en esos helados está hace mucho tiempo ahí. Está como bobosa. Sí, de eso uno se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Cuando le mete el diente y ve que la galletita no responde. No quiebra. Ahí lo empieza a confundir con una servilleta. Sí, sí, no se parte. No, el helado de confitería no es helado. Es como otra categoría. Eso es otra categoría. Y el tema de la cucharita para mí es importante. Observar quién la usa y quién no. Porque el tipo que no usa la cucharita se cree más importante que el que la usa. ¿Ah, sí? Sí, lo mira como de arriba, de una posición más soberbia. Y bueno, porque es un hombre que está tomando riesgo el que no usa cucharita. Por supuesto. Incluso la tira la cucharita y mira a todos como diciendo... Nada de cucharar andar ahí como las viejas, dice el tipo. Ahora, hay que comerse el cucurucho para eso. Si vos no te comés el cucurucho... Es imposible. Es imposible. Es algo que metas la lengua hasta el fondo. Es una cosa asquerosa ver gente grande metiendo la lengua hasta el fondo de un cucurucho. Sí. En algunos casos no es tan asqueroso, pero digamos excepciones. Sí, le digo que el tema de la cucharita, si usted la usa o no la usa, creo que es por el tema de la duración. ¿De la qué? Del hacer durar el helado. Ah, usted no me diga que era de esos. Es que, por ejemplo, un grupo compra helados y uno de los cinco va demorando la ingesta. Siempre lo envidie. A ese quinto lo envidie toda la vida. Para después creerse superior a todos los que ya terminaron el helado y el tipo va por la mitad y se lo está tomando y los mira. Y los otros desean. Y casi que va esculpiendo con la lengua. Sí, sí. Lentamente, marcando surcos, pero muy lentamente consume el helado. Ahora, hay heladerías, buenas tardes. Buenas tardes. Donde el helado se derrite muy rápido. Claro. Bueno, usted no lo dice. Sí. Está mal hecho. Primero está mal hecho. Y segundo, no está bien fría la cámara. Está medio caliente. Claro. Pero peor es el helado que viene ya hecho, el helado industrial. que viene congelado y del cual hablábamos el otro día. No sé si estaba usted o estaba este otro muchacho, como se llama, el que toca la trompeta. Sí. Rolón. Sí, sí. Mike Levy. Rolón. Eso. Este. Que hablamos de lo siguiente. Algunos helados están tan fríos, tan congelados, que vos le metés la lengua y se te queda la lengua pegada. Uh-huh. Y no la despegas más. En Rusia, en Rusia, me olvidé de contar el otro día, si vos, por ejemplo, hace tanto frío que si vos pasás la lengua por un palo de alumbrado, un poste de luz, se te queda pegado. Bueno, igual que necesidad hay de hacer eso, ¿no? Eso es lo primero que dije yo, pero... Es una gracia, me explicaba mi amigo ruso. Una gracia que no encontró nada abierto en Navidad. Es una despedida de soltero, le hacen sacar la lengua al despedido y después le aplican el manote contra él. Y lo dejan ahí pegado con la lengua al palo de la luz. Me dijo un amigo que, por ejemplo, los domingos a la mañana, está lleno de tipos. Que los amigos lo han pegado por la lengua al palo de la luz y viene la policía con una bolsa de agua caliente y lo... Ah, no, 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 por uno. No, mire, el helado de mala calidad pasa del estado de hielo, directamente, al líquido. Al líquido. No pasa por la cremosidad. No. Es que la cremosidad es el helado. La antigüedad clásica conocería el helado. No cuesta, puede ser. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, puede ser. Bueno, lo que le digo es que se conoce a mucha gente. ¿El heladería? El heladería. Sí, claro. El heladero, imagínese, el uniforme blanco. El birrete que te da un aire de señorío, que no podemos negar. Sí, de autoridad. Un aire de heladero le da. Sí, no, no, de autoridad, señor. Sí. Yo le pedí al tipo que me dejara usar incluso una gorra de guarda que yo tenía, pero no me dejó. Y no, señor. Entonces, las mujeres enseguida se sienten atraídas por ese personaje que... Que maneja espátula. Que maneja de memorizar una lista de 22 gustos. No, no, y aparte maneja la espátula con una... Un salero. Lo mire intensamente, lo mire como diciendo, mirá, si te agarro te agobarro. Y entonces, imagínense, algunos no podían más y me declaraban su amor. Mire, dice, lo he visto recién poner el copete a un cucurucho de cinco mangos y me enamoré. Además, el heladero deja de probar a la señorita. Pruebe este gusto. Pruebe este gusto, señorita, decía yo. Y eso le enamora. Y así le enarcaba las cejas, como diciendo, como invitándola a un encuentro amoroso. Eso lo hago yo como cliente, pedirle, a ver, qué gusto es ese. El tipo mete el dedo. No, no, me da una cucharita. Una cucharita, no, yo no me doy cucharita. Directamente me tía el dedo. No, pero no es así. ¿Y qué, le das directamente de su dedo? Sí, sí. Ahora, dígame, ¿por qué no hay muchas heladeras, no? No, no. Es raro, porque sería, bueno, una heladería femenina Sí, es verdad, hay pocas Hay pocas, pero hay Bueno, un día viene una chica Chicosa, ¿no? Tarde, era tarde Nosotros teníamos abiertas las 24 horas ¿En 24 de diciembre también? Sí, en 24 de diciembre también Y en invierno también ¿Y qué es raro? Este, un día de junio Hacía 5 grados, o sea Las 4 de la mañana Y viene Viene una chica Yo la voy a entrar Y me enamoré ¿Era hermosa? No, pero era La única que podía estar a esa hora ¿Qué querés? Y me dice, deme un helado Deme un helado Qué valentía, ¿no? Muy bien, es que lo quiere, tal cosa Conversaciones usuarias, ¿no? Sí, todo el tránsito ¿Se acuerda que gustó Pío? No, no, no No sabría decirle No sabría decirle Bueno, el helado Le digo, mire Discúlpeme Si se lo digo de esta forma directa, ¿no? Pero, ¿por qué no nos unimos Así como hombre y mujer? Pero eso no es nada indirecto Acá atrás del helado Pero eso es un error real Usted es el rey del circunloquio Me dijo Me dijo mientras se sacaba la ropa Así se llamaba la heladería El rey del circunloquio Y entonces Pasó al otro lado Pasó al otro lado Mire qué rápido Y entonces Empezamos a amarnos, ¿no? Bueno, le digo Vamos a amarnos, le digo Hace frío, así que Vamos a amarnos sumariamente Ya demos por dichas Todas las cosas preliminares Etcétera, etcétera Y ahora vamos directamente A las vidas de hecho Digo, ¿por qué? Hace frío Y por ahí viene un cliente Y nos sorprende a nosotros Aquí, aunque estamos protegidos Porque estaba detrás de la heladera Igual si usted es cliente Y se asoma Seguida ve Por ahí vio que nunca falta Un pie levantado Algún indicio De que del otro lado Está pasando algo Y más, cuando usted no ve Al heladero Porque estaba solo Se asoma y lo ve Y dice Aunque sea un cucurucho Puede llegar a ver algo Claro, entonces Así que vamos a hacer rápido Entonces por ahí Bueno, nos amamos un ratito Y por ahí me asomé Para ver si venía alguno Y veo que viene el dueño El médico Lo veo que viene como El médico 60 metros Uy Uy, el dueño Y la mirada me dice Mi marido ¿Cómo? ¿Cómo? Era la patrona Era la patrona Sí, yo soy la mujer del dueño ¿Cómo? Y ahora se le está Un lio total Tenía ganas de ser amada Por uno de los empleados De mi marido Siempre me gustó esto Siempre soñó No contaba con que este Julián ¿Cuál? Se refería No, digo Mi marido Ah Viniera justo hasta ahora Etcétera Todo eso dice Sí Y digo ¿Escondámonos? Y dice Ya estamos escondidos Atrás de la heladera Pero no es un buen escondite Lo primero que hace El dueño de una heladería Es pasar atrás de él Sí, sí Le digo ¿Por qué no se esconde Adentro De uno de los tachos No No Claro Que esté yo No le va a llamar la atención A su marido Sí, sí Pero que esté desnudo Así en calzoncillo Dice Un 23 de junio No No, pero eso Sea el día que sea Señor A las 4 de la mañana Le va a parecer un poco extraño No, pero eso Pero ya metiéndose Metiéndose ella ¿No? Usted vestido así Da ganas de tomar helado Eso es lo que le dije al marido Muy bien Llegó Mientras trataba yo de tapar Porque La mina no se agachaba del todo Claro Eh Y yo estaba agachante Agachante Y el dueño Se agachó Dice ¿Qué sucede Julián? No, digo Agachate que vienen los indios Está bromeando Ahí a las 4 de la mañana Claro Me dice Vine a ver cómo andaba todo Dice Porque Justo a las 4 de la mañana Claro Justo tuve que atender un paciente Ajá Dice Que se enfermó Y Iván se enfermó Tuve un accidente Dice Era un señor que estaba Con la mujer de otro Y Vino el marido Le encajó un tiro en la cabeza Uy Y dice Yo lo tuve que ir a atender Claro Parece mentira Algunas personas Dice Aunque me dice La verdad que yo lo entiendo El marido Dice Porque Mire Si yo descubriera alguien Me dice el dueño ¿No? Que anda con mi esposa Le juro que lo mato Con este revólver Dijo Uuuuh Con revólver Que increíble Y yo veía que la tapa La tapa de la frutilla La tapa de la frutilla Se movía así Iba a salir la cobra De ahí Está en peligro ¿Y usted solo a todo esto A todo esto en cuero En cuero En cuero ¿Por qué está en cuero, Julián? Le dije lo que usted me dijo Acordé lo que usted Me iba a decir Sí, claro Y le dije Que era para promover la venta Claro Mire que calor hace La gente pasa Entonces Yo veía que se movía la tapa Y se movía De temblor Esta mujer que estaba Incluso se veía En algunos gemidos De frío Brrr ¿Qué es eso? No, brrr Digo El frío Ya, sí ¿Qué sé yo? Bueno, si me permite Digo Me voy a vestir Oh, me dice Qué linda faja que tiene Sí, digo Me la compré el otro día Una faja rosada No la reconoció el hombre No, no Bueno Me tuve que poner un corpiño Todo lo que estaba por el piso Y se cuenta ropa Que se ve con el frío que hace Claro Lo mejor Me pongo pantimedia Digo porque Sí Este Y yo vi que el asunto Se iba a descubrir enseguida Entonces Dije Perdón Le digo Doctor ¿Por qué no atiende Un segundo de la heladería? Que yo voy Y le digo Hasta la esquina ¿Y por qué? ¿Qué vas a ir a hacer Hasta la esquina A las cuatro de la mañana? No Tengo necesidad De estar solo Una cosa Sí Por favor Le digo Es un minuto Sí, sí Y se puso A atender Justo que voy saliendo Entra Una persona Un cliente Un cliente Me dice Un helado de frutilla No No Qué puntería Y yo salí corriendo Y ya cuando Y ya cuando Iba a una cuadra y media Sentía el disparo Y no volvieron Pero tienen un micrófono Pero tienen un micrófono en la mano A ver qué dicen Un comentario 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 Un comentario